La Liga de Campeones vivió su jornada inaugural con 8 juegos. El destacado fue el que protagonizó el Real Madrid con el Galatasaray. Los merengues iniciaron con victoria una nueva edición de esta liga y en la jornada del martes goleó de visitantes 6 a 1 a los turcos para colocarse como líder del grupo B. El portugués Cristiano Ronaldo con un triplete, el francés Karim Benzema con dos anotaciones y el español Isco marcaron los goles para el conjunto blanco. Los dirigidos por Carlo Ancelotti lamentaron el golpe que sufrió en las costillas el capitán y portero Iker Casillas, quien debió ser sustituido antes de cumplirse el minuto 10. En el otro partido del grupo, la Juventus de Turín no pudo pasar del empate 1 a 1 en su visita al campo del FC Copenhague de Dinamarca. El otro grande de España, el Barcelona, se estrena el miércoles contra el Ajax, en el que será el debut europeo de Neymar.